Hola, mi nombre es Mariano Burundarena, tengo 28 años. Mi padre padeció vela hace alrededor de 12 años. Soy ultramaratonista, por decir, corro maratones de montaña. Y este año, en octubre, voy a participar de una ultramaratón a través del desierto de Atacama, que dura 7 días y consiste básicamente en cruzar el desierto, que son 250 kilómetros. Es una prueba de autosuficiencia en la que voy a llevar todo lo que tengo que comer en esos días a cuestas. Y puntualmente yo me acerqué a la asociación hace unos meses, con la idea de ayudar, de dar una mano a la par de esta carrera que voy a hacer, que lo voy a hacer para homenajear a mi padre como ex paciente de ELA. Y bueno, quería contarles un poco cómo era esto. Mi idea es hacer esta carrera para dar visibilidad a ELA y sobre todo para ayudar a aquellos que van a ir al simposio de ELA, el simposio sobre ELA en Bruselas en el mes de diciembre. Así que la idea de correr esta carrera para mí tiene un significado muy fuerte porque lo hago por una causa que me interesa y que me gusta y que junta las dos cosas que más quiero, que son el deporte y aparte poder contribuir con la asociación ELA Argentina en pos de este simposio mundial de Bruselas en diciembre para que puedan ir los especialistas en la materia. Bueno, un saludo a todos y nos volveremos a ver en breve. Así que saludos, un abrazo grande a todos y ya nos veremos en vez de empezar a entrenar más fuerte para llegar en óptimas condiciones al cruce de Atacama. Un abrazo.